La chica, una nena de dos años de edad, dos años y medio, ayer a las dos de la tarde, a punto de partida de un llamado que recibe el Comnav. El Comnav va a la casa de esta niña y cuando la encuentra, del papá llama al 911, el 911 al encontrar como estaba la niña, la trae hacia el hospital. Estaba con dificultad respiratoria y a punto de partida de las múltiples lesiones que tenía en el cuerpo, lesiones en escoriaciones, tenía úlceras, lesiones en saco bocado, le faltaba el puente de la nariz, hematomas, todos en distintos grados de evolución, lesiones en oído también. A punto de partida de estas lesiones se llama al médico forense, se llama al médico de policía también, que ya tomó intervención la justicia. En el transcurso de la tarde, alrededor de media tarde, sufre un paro respiratorio, ingresa al respirador y aproximadamente a las 10 de la noche fallece. Uno puede, por el tipo de lesión, se da cuenta que son en distintos grados de evolución, o sea, algunas eran más recientes y otras eran lesiones antiguas. El que hace el llamado al 911 es el papá. Concurren el 911 con el papá. Entiendo que el papá en este momento, o sea, de acá se los llevó la policía, entiendo que está en la alcaldía. Con respecto al resto de los hermanos, hay una hermana de sangre que está con los abuelos, y después los otros, porque el papá tenía actualmente otra pareja, los hijos que tenía con la otra pareja están con el encombrado. Su actual pareja, además, ingresó también para dar a luz. Sí, anoche. Y está acá en maternidad, acá arriba, en el primer piso. Es un caso que conmociona a toda la ciudadanía, pero a su vez también, ¿genera conmocion a los médicos al ver estos grados de situación en los cuales los chicos llegan tras haber sido tan violentados? Sí, yo tengo casi 20 años en terapia intensiva y la verdad que nunca había un caso así. El tipo de lesiones y demás son horrorosas.